Hola, buenos días, soy la maestra Olga y vamos a dar nuestra siguiente clase de arte. En este día de hoy nos toca lo que es la técnica del rayado, continuación de las diferentes técnicas que hemos estado estudiando hasta ahora, para que ustedes puedan seguir en casa trabajando. Entonces, empezamos con el tema, la técnica del rayado, lo primero de todo que vamos a diferenciar y le voy a explicar lo que es el achurado, que en este caso nosotros no nos vamos a introducir en este tipo de trabajos. ¿Por qué? Porque el achurado es una técnica especialmente que se trabaja con tinta, es más dirigida al dibujo técnico, especializaciones como las prepas o como ya ingenierías o diseños, trabajan con este tipo de trabajos, creando superficies de tinta, simulando como materiales madera, hierro, etc. Entonces, en este caso, vamos a pasar un poco más adelante y seguimos con otra parte de lo que es la técnica del rayado. Pero para que lo conozcan, para que sepan que lo que es un achurado, si se meten en internet encontrarán muchos ejemplos. Muy bien, nos remontamos un poco a lo que es la historia del dibujo. Antiguamente, la historia del dibujo es que el dibujo se consideraba como una técnica menor. ¿Qué es una técnica menor? La técnica menor es aquella que es un antecedente a lo que es la pintura, la escultura y la arquitectura. ¿Qué quiere decir? Que los antiguos pintores, antes de hacer sus obras, dibujaban. Los antiguos escultores y los antiguos arquitectos dibujaban lo que querían plasmar, quedando un dibujo relegado a una técnica menor. ¿Qué ocurre cuando llegamos al siglo XX? Hay una caída de todo el concepto de lo que son las artes. Acuérdense, final del XIX y todo el siglo XX, cae todo lo que es el concepto que conocíamos como los movimientos artísticos. Y hay una nueva revolución, llega la revolución industrial, llega la ciencia, la tecnología, llega un cambio cultural, económico, político, y con ello se lleva a todo el movimiento artístico-cultural. Ahí empiezan a haber cantidad de movimientos que hemos estado estudiando y empiezan a haber muchas técnicas diferentes que se llevan hasta hoy en día trabajando. Una de ellas es la técnica del rayado, parecida a lo que es la técnica del puntillismo, pero con matices diferentes. Muy bien. Podemos ver un punto muy importante que también tenemos que conocer, aunque solamente lo pasemos por encima, que es que la técnica del rayado se utiliza en pedagogía como terapia, igual que los mandalas. Es muy interesante. Este tipo de trabajos se utilizan en personas X, con ciertos conflictos, esto ya entraría más dentro de una parte psicológica médica, como terapia para trabajar con el inconsciente y el subconsciente. Acuérdense que el surrealismo trabaja desde el mundo que no es real, aquello que sale del subconsciente, del ser humano. Igual los mandalas, que algún día hablaremos de ellos, los famosos mandalas que trabajamos con colores, pero cuando uno empieza a diseñarlos y a trabajar forma, color, trabajan con este tipo de terapias. Esto es importante conocerlo por lo menos. Muy bien. Entonces, material que se utiliza, y me voy a saltar, pero vamos a empezar por aquí, material que se utiliza para trabajar con la técnica de raíces. La tinta, como ya hemos dicho, el lápiz, el grafito, los plumones, los gises, la tiza, el carboncillo. ¿Qué se utiliza? Muchas veces papel de color. El papel de color café o papel de color gris es muy interesante, porque trabajando con tizas blancas o con algún tipo de lápiz que sea muy clarito, podemos conseguir efectos fantásticos, como si estuviéramos dibujando estatuas de mármol y conseguir perfectamente lo que, como si fuera una fotografía. Nosotros vamos a trabajar, obviamente, no tenemos este tipo de papel, vamos a trabajar con papel normal blanco. Si es importante el que tenga, que trabaje con papel de dibujo o cartulina. No se consigue el mismo efecto un dibujo en papel, en hoja de papel normal. Obviamente, ahora, pues, en casa, pues, lo que tengamos. Si no tenemos otra cosa. Pero si podemos conseguir el bloque de dibujo o cartulina, pues, mucho mejor. Nuestros trabajos quedan mucho mejor. ¿Cómo trabajaremos? Los trazos de la técnica de raya suelen ser trazos cortos. El espacio entre líneas procuramos que sea del mismo grosor. Y tratamos de no mover los dedos ni la muñeca. ¿Por qué? Porque no estamos sopreando ni estamos coloreando. Estamos trabajando con una técnica que trabaja con el ritmo. Estamos trazando líneas. Entonces, yo quiero trazar líneas verticales. Entonces, de arriba a abajo. Fíjense así, sin mover ni dedos ni muñeca horizontales. Pueden ser inclinadas, pueden ser curvas, pero no moviendo las muñecas ni los dedos, porque no queda igual. Entramos en una especie de ritmo armónico. Al principio puede ser un poco complicado o difícil, pero una vez que empezamos a practicar, nos daremos cuenta que la misma mano nos va dictando cómo tenemos que trabajar. En efecto, trabajamos con la luz y con la sombra, igual que en el puntillismo. Y muchas veces los contornos de la imagen que estamos trabajando desaparecen. No trabajamos con contornos fuertes. Nuestros contornos los vamos a hacer con esa línea corta y trabajando con más oscuridad, líneas más estrechas, más claras, conseguiremos el efecto de luz y sombra y aparecerán nuestras imágenes. Obviamente hay muchos tipos de trabajo de líneas. Yo les he puesto dos para conseguir efectos distintos. Uno de ellos es una mano. Ahora vamos a girar. Es más, voy a girar. Bien, seguimos con la explicación. Como les iba diciendo, les he puesto dos tipos de trabajos. Aquí hay una mano, aquí es una pluma dentro de como un jarroncito o un frasco como de tinta, que lo vamos a trabajar de diferentes maneras. Siempre estamos hablando líneas cortas. En este caso, como les comentaba, es un trabajo que va más hacia lo que es el color y es el hiperrealismo, que es un movimiento que ya lo trabajaremos más adelante y les enseñaré a hacer algunos trabajos sencillos. Y este es un trabajo más clásico. Dentro de lo que es la técnica del rayado, como les decía, aquí estoy empezando a trabajar líneas. Fíjense que estoy de derecha a izquierda. Siempre las hago un poco curvas porque nuestro dibujo es curvo. Es un recipiente como de tinta. ¿Y qué ocurre? En el momento que yo hago estas líneas, no necesito hacer contornos. Obviamente me he hecho el contorno, igual que el puntillismo, muy suave, a lápiz, pero después ese contorno desaparece totalmente. Y simplemente conseguimos la forma con rayas. Antiguamente, y hoy en día también, se hacen con técnica de rayado retratos preciosos que quedan con esa técnica, desaparecen los contornos de nuestra imagen y se consigue una forma armoniosa y sutil, muy bonita, muy hermosa, de todo el trabajo hecho con simples líneas. Fíjense lo que estoy haciendo. Aquí estoy trabajando de izquierda a derecha. No soy zurda, pero como estoy en el lado izquierdo, y aquí trabajamos. Fíjense que mis dedos no se mueven, simplemente estoy trazando líneas curvas. Aquí las líneas serán verticales, de arriba abajo, y trabajaremos siempre con luz y sombra. Un lado, líneas más fuertes, otro lado, líneas más suaves. Acuérdense que en el centro siempre las líneas son totalmente verticales y en los laterales trabajamos con líneas más separadas, más luz y más sombra. Y después, en este caso, ya lo verán cuando les llegue la imagen, la ficha, vamos a trabajar con una pluma y vamos a seguir trabajando todo, todo nuestro dibujo a base de líneas. Voy cambiando de color. Lo estoy haciendo rápido porque nos quedan pocos minutos, pero para que vean el efecto. Voy mezclando los colores y ahí ya lo dejo a la imaginación de ustedes porque este trabajo, si no me equivoco, es el blanco y negro. Y en este caso, este es un dibujo más clásico que trabajamos con la luz y con la sombra. Obviamente hay mucho por trabajar, nos queda todo lo que es este contorno de aquí, nos queda la parte de adentro que siempre es mucho más oscura por luz y sombra, pero todo lo haremos a base de lo que son rayas. No se olviden. No se olviden. Aquí oscurecemos. Acuérdense, el interior siempre se oscurece con líneas. Conseguimos el efecto redondo. Nunca perder la forma. Y ahora pasamos, en este de aquí lo van a trabajar a color, la imagen sí les va a llegar a color. Lo pongo aquí. Y ya es distinto. Primero hemos trabajado nuestra mano, se me había olvidado, esta es mi mano, la van a marcar. Van a hacer todo trazar de líneas. Una vez que lleguen a lo que es la mano, hacemos curvas para conseguir el efecto hiperrealista de volumen y después vamos a estar coloreando cada línea con colores distintos para que se vea el efecto tridimensional. Aquí nos vamos a rellenar todo. Es muy importante el buen coloreado. Por favor, les aconsejo, les aconsejo que aparte de este vídeo que es para secundaria y para prepa vean por favor el último vídeo subido, el último o el anterior a este que es dedicado a primaria que son los cuatro puntos, los cuatro puntos las bases del dibujo. Es cortito, es muy claro y aunque lo hemos hablado muchas veces sí les aconsejo por favor que lo vean. ¿Por qué? Para que me hagan los trabajos bien hechos, en forma, bien centrados, con buena simetría porque obviamente la base de todas estas técnicas es el dibujo. Verán en el ejemplo que después si aquí trabajamos con el morado siempre hay una sombra. Observarán ahí donde vean la fotocopia una sombra alrededor de la mano para dar el efecto tridimensional. Entonces así iremos trabajando nuestra mano de colores hasta conseguir el efecto que deseamos, el trabajo de rayas. Más adelante aparte de estos dos trabajos me gustaría mandarles un trabajo más clásico, más parecido a lo que hemos estado haciendo de luz y sombra simplemente con rayitas que este se trabajaría así. Por ejemplo, si tenemos un jarrón como lo que hemos estado trabajando en el salón y lo quiero colorear con rayas simplemente haré líneas líneas incluso esto esto de aquí desaparece lo podemos trazar a lápiz muy suave yo lo he hecho con el lápiz de color pero si quiero trazo con un lápiz muy muy suave no se va a ver el lápiz y solo se van a ver las rayas que yo estoy trazando con colores. lo hago de forma rápida pero así conservando todo lo que son los perfiles de lo que hemos estado estudiando. Bien, pues hasta aquí va a ser la clase de hoy espero que se pongan a trabajar que les vaya muy bien que se animen que sigan mandando sus fichas les recuerdo que es la calificación para este para este curso escolar y que ojalá podamos vernos pronto para ir perfeccionando estas técnicas de trabajo conserven todos sus trabajos porque ojalá podamos hacer una exposición de esta contingencia para ver qué grandes obras de arte nos han salido. muchas gracias un saludo para todos y nos vemos en la próxima clase. ¡Gracias!